Sean todos bienvenidos a mi canal belleza subjetiva aquí vemos a la Miss Grand Ecuador y Miss Grand El Salvador Nuevamente las latinas están punteando en la competencia internacional del Miss Grand Estas dos chicas también han realizado un trabajo perfecto en esta competencia Ecuador una chica bellísima que día tras día pues ha figurado por ser una de las grandes También favorita a coronarse Miss Grand International una latina bellísima con gran fuerza en el escenario Hoy se vio espectacular El Salvador otra latina bella con clase elegante De verdad me gusta esta mujer me parece bellísima tiene un gran porte de reina Me gusta como se ve en el escenario bien diva bien elegante De verdad siento que estas dos mujeres también lo están entregando todo en esta competencia Y están haciendo un trabajo maravilloso y representando muy bien a sus países en esta competencia internacional Este año Ecuador y El Salvador llegarán muy lejos Gracias por ver el video